Parece mentira que después de la victoria ante Gador en la primera jornada de liga, hoy estemos aquí, a las puertas de segunda división. ¿Quién nos iba a decir que tras sumar los tres primeros puntos, nos iríamos a casa con la sensación de haber perdido? Unas sensaciones que a base de esfuerzo, constancia, sacrificio e ilusión, se han tornado nuestras señas de identidad. Este sábado tenemos una nueva oportunidad de seguir escribiendo historia, de dar un paso más en la conquista del terreno perdido de este bendito deporte. Y nosotros estamos ya preparados para la batalla. La remontada se empieza a gestar desde la grada. ¿Tú también estás preparado? ¡Vamos, vamos!